Eso es parte de eso que... Antes de irnos... No se nos puede quedar, hicieron como... Yo no sabía que una señora dirigía el narco en el sur. Una señora, una anciana, don Luis. 500, que llevaron 500... Tiene la misma edad de él. 38 allanamientos. O sea que a mí ya no me diga que no le diga anciano a él, porque tiene la misma edad de ese señor. ¿La señora? La señora, 74 años. A mí más que él. Y usted es un anciano, don Luis. Claro que sí, don Luis. Es un anciano, no, para mí usted es un... Porque de cualquiera de nosotros, cualquiera puede haber hecho una anciana, menos él. Mira, mira, pero eso no es una película. Pero eso fue en qué... Pero tres provincias... Señores, 500... Pero mira, pero era como a Bin Laden, ¿qué iban a buscar? Que se podía escapar y fue la armada y... Para que no se fuera por tierra, qué sé yo qué, por agua. ¿Y qué fue esto que pasó ayer? Bueno, ahí es un caso. Para su caimán. La operación Caimán II, con la participación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la coordinación de la DEA de los Estados Unidos, una operación que dice se había... se inició la investigación hace siete o muchos meses, 38 allanamientos se practicaron. Oye, la cantidad de agentes de que hay que disponer para hacer 38 allanamientos simultáneos. Ayer nosotros proyectamos... ¿350? 560. Eran 560, claro. Pero al final... Porque en cada allanamiento hay mínimo entre 10 y 15 agentes. Y cualquier cantidad de fiscales también. Exactamente. Si no, eso incluía los fiscales. Pero era Sinaloa, un cartel de Sinaloa o... No, ese era un cartel que operaba de vanitas pedernales. Hace mucho tiempo se ha hablado de eso, de cómo había crecido el narcotráfico en esa costa del sur. La cantidad de... Alguna gente le llama, y ayer lo mencionábamos, la cantidad de peces cuadrados que se encontraban los pescadores. Era hablando de la droga. La paca. Que se encontraban en aguas de la costa. Pues hace mucho tiempo se había hablado de eso y no se había producido un operativo tan agresivo, tan fuerte. 560 personas involucradas en 38 allanamientos. Bueno, esperemos... Eso es mucho, ¿eh? Esperemos resultados a partir de cuando se pueda traducir a la justicia a las personas que fueron en principio apresadas. Eso lleva una investigación para poder establecer los cargos o para poder vincularle para que la justicia pueda hacerse lo que corresponde, presentar la prueba y que puedan condenarse después. Pero sin duda que el solo operativo ya opera como una disuasión para que los agentes del narco sepan que la autoridad está vigilante frente a lo que está ocurriendo. Mire, antes de irnos a...